La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, lideró un importante encuentro en Bogotá con representantes del Ministerio de las TIC, incluyendo al ministro Mauricio Liscano Arango y alcaldes del departamento. Este evento estratégico busca impulsar la conectividad y la innovación tecnológica en los 25 municipios del Cesar. Se abordaron temas trascendentales que beneficiarán a nuestros 25 municipios. Recursos para conectividad y fibra óptica, obligaciones para despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, la construcción de un centro de potencia digital para el Cesar, dotación significativa de equipos cómputos en inversión conjunta entre el gobierno del Cesar y el Ministerio TIC, fortalecimiento de las habilidades digitales a través de programas conjuntos, promoción de proyectos de innovación a través de las arenas digitales. Este es el momento para amar, este es el momento para soñar, compartir en tu familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año, son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.